Gracias por continuar en sintonía de este noticiero del RENAP. A continuación, una nota informativa para que usted conozca las razones por las cuales vence el DPI. Hay fundamentos legales al respecto. Escuchemos a continuación a Rosario Calderón. Gracias, muy buenas tardes. Quiero comentarles que hoy vamos a hablar respecto a la vigencia del documento personal de identificación, el cual según la ley tiene una validez de 10 años únicamente. Existe una pregunta muy recurrente dentro de los guatemaltecos y es ¿por qué el DPI debe ser renovado cada 10 años? Y es que según expertos en biometría y a nivel mundial, está comprobado que los seres humanos cambiamos de rasgos físicos cada 10 años. Esa es la razón principal por la que este documento debe de renovarse cada 10 años. Si usted gira en la parte de atrás, podrá visualizar la fecha de vencimiento y entonces tomar su tiempo o calcularse para poder acercarse a cualquier oficina registral y realizar el trámite respectivo. Es en esta parte de acá en donde usted puede visualizar la fecha de vencimiento. Entonces, recapitulando. El DPI tiene una validez de 10 años únicamente. ¿Qué ocurre cuando usted porta un DPI vencido? Pues que prácticamente está portando un documento inválido, que no le es funcional para ningún trámite, incluso que puede tener problemas de identificación. Además, en la parte de atrás, usted verifica la fecha de vencimiento y poder coordinar su tiempo respectivo para poder realizar el trámite en cualquier oficina registral. Y si usted ya lleva más de 10 años con el DPI o si está próximo a vencer, sepa cómo puede renovarlo acercándose a la oficina de RENAP más cercana. La renovación del documento personal de identificación DPI se realiza de forma presencial en cualquiera de las 340 oficinas registrales de RENAP a nivel nacional, siguiendo cuatro sencillos pasos. 1. Realizar el pago único de trámite de DPI en el banco, el cual tiene un valor de 100 quetzales. 2. Enrolamiento, el cual consiste en la toma de datos, fotografía, huellas y firma. 3. Presentación de boleta de pago con el operador de enrolamiento. 4. Presentación de boleto de ornato del año en curso, en original y copia. La razón por la cual es necesaria la presencia del usuario para efectuar el trámite de renovación del DPI es debido a los cambios biométricos de las personas por el transcurso del tiempo. Por ello, la ley establece que el DPI posee una vigencia de 10 años. Si el documento ya venció o está próximo a vencer, es conveniente realizar la gestión a tiempo para no quedarse sin identificación. El DPI es necesario para cualquier trámite y la ley otorga 30 días para su entrega. Y continuando con la información respecto a la vigencia de los DPI, ¿sabe usted para quienes no vence? Todos los detalles. A continuación con Edgar López. Según el reglamento para la emisión del documento personal de identificación DPI, este tendrá una vigencia de 10 años. Pero las personas de 70 años en adelante cuentan con el beneficio que no tendrán que realizar ningún trámite para su renovación en el futuro, ya que en la parte posterior del documento, donde está la fecha de vencimiento, aparecerá la palabra indefinido. El apoyo forma parte de los acuerdos establecidos en la Ley de Protección para las Personas de la Tercera Edad. A quienes están en este grupo de la población y que lleguen a las oficinas registrales, se les asiste de forma individual y el personal de atención al usuario les brinda un servicio especializado. Además, desde el momento que se acercan, los dejan ingresar sin que hagan fila, sobre todo ahora que se hace más necesaria esta acción como medida preventiva para evitar el contagio del COVID-19, para así salvaguardar la salud de los ancianos. Para inscribir un nacimiento se necesita El DPI del padre y de la madre, o solo de la madre en su caso. Informe de nacimiento extendido por el Centro Hospitalario, Médico, Enfermera, Enfermero, Comadrona acreditada por el Ministerio de Salud, Cuerpo de Bomberos o Autoridad Local, Boleto de Ornato Vigente, y un formulario que proporciona RENAP en la oficina. Conversaremos sobre subregistro, y para ello vamos a hablar con la licenciada Sadi Cardilo, que es jefe de subregistro de la Dirección de Verificación de Identidad y Apoyo Social. ¿Cómo está licenciada? Muy bien, gracias, muy amable. Muchas gracias por estar con nosotros. Voy a empezar preguntándole, ¿cuál es la base de los lineamientos de acción para recuperar las inscripciones de nacimientos? Sí, actualmente estamos trabajando en un documento conceptual que contiene estrategias para recuperar las inscripciones y otros servicios por la pandemia del COVID-19. En este documento se realizó un análisis de estadísticas de lo que se estaba acostumbrado a registrar 2018-2019 y el año de la pandemia de 2020 para verificar más o menos cuánto era el porcentaje de la diferencia, hacer una deducción del posible cúmulo de subregistro y poder implementar estrategias en áreas geográficas específicas. Así que actualmente el Departamento de Prevención y Erradicación del Subregistro está concentrando sus actividades para combatir el mismo en cuatro departamentos. El Departamento de Altavera Paz, de Huehuetenango, Iquiché y Xuchitepeques. ¿La pandemia ha venido a incrementar el subregistro? Así es, muchas personas dejaron de inscribir oportunamente los eventos derivados de las diferentes situaciones que se dieron. Habían personas que decidían no acercarse a la oficina para resguardarse y evitar, aunque nosotros teníamos implementado medidas de seguridad como el distanciamiento, la protección de la aplicación de alcohol en gel o en otra, o en spray. Aún así, muchas personas decidieron no acercarse para resguardarse del virus, totalmente comprensible, pero pues ahora que ya estamos aprendiendo a manejar el virus y a cuidarnos mejor y le reiteramos a las personas que en las oficinas registrales se están dando medidas de protección, les hacemos el llamado para que se acerquen a las oficinas registrales a inscribir esos eventos que se dieron durante el tiempo de vigencia del Estado de Calamidad Pública. Entonces, estas estrategias están enfocadas específicamente para lograr alcanzar a aquellas poblaciones más vulnerables que viven más lejanas al casco urbano y estamos tratando de alcanzarlas no solo a través de estos medios, como la entrevista de hoy, sino que también a través de otras estrategias que durante la entrevista vamos a desarrollar. Independientemente de la pandemia, ¿cuáles son las causas más frecuentes por las cuales se produce el subregistro? Son muchas las causas, entre ellas podemos mencionar la falta de desconocimiento del proceso, algunas personas creen que porque ya se les pasó el tiempo oportuno diariamente se les está acumulando una cantidad específica, una multa, una multa y no es así, aquí estamos para desmentir eso, es un cobro único, ¿verdad?, de una inscripción extemporánea de 25 quetzales que está contemplado dentro del tarifario de RENAP y es únicamente cuando a las personas ya se les pasó el tiempo oportuno, el plazo de nacimientos, en este caso 60 días hábiles. 60 días hábiles, o sea que son casi tres meses. Así es. Casi tres meses para la inscripción y a partir de eso son 25 quetzales único pago. Sí, y si se trata de menores de edad y se contactan con nuestro departamento, nosotros le podemos apoyar a efecto de buscar nuestros cooperantes para que pueda subsidiar ese pago. ¿Cuál es la situación actual del subregistro de nacimientos, licenciada? Actualmente sí hay una brecha y gracias a Dios no es muy grande. En estos momentos no me permito dar datos específicos porque hace falta un análisis y un dato estadístico para que ya pudiera compartir con ustedes, pero sí les puedo decir que es mínimo. Aún así el Registro Nacional de las Personas está haciendo todos sus esfuerzos para acercar sus servicios y poder capturar estos eventos a efecto de que tengamos estadísticas vitales actualizadas. La Dirección de Informática y Estadística del Registro Nacional de las Personas RENAP detalla que la cantidad de documentos personales de identificación DPI que se encuentran en las sedes a nivel nacional listos para ser entregados, asciende a 348.825. Este dato corresponde a la primera semana del mes de abril del año 2021. Los departamentos de la República con mayor número de DPI listos para su entrega son Guatemala con 79.111, Altavera Paz 28.279 y San Marcos 25.340. Al regresar, nuestro guatemalteco que ha dejado huella, fue vicepresidente de la República y presidente en el Congreso, pero su mayor relevancia la tiene en la literatura. Conozca de quién hablamos.